muy buenas que tal soy elisabeth d'arco y esto es this war of mine estamos en el día 10 si os acordáis hemos vuelto con pable que ahora ya está durmiendo casi le vuelve a la cabeza un sniper bruno está gravemente herido le he puesto una venda y necesita dormir gravemente herido recuperándose vale lo vamos a dejar vamos a dejar aquí katia la he mandado a montarnos una una hoja de sierra aquí lo veréis vale ya he montado una tienes una podríamos construir también una destral a lo mejor nos funcionaría para para poder usarla a la hora de ir a visitar casitas así que voy a fabricar una vale de qué va a servir bueno pues mejor que un cuchillo tía y ahora vemos que la trampita para animales pequeños ha aparecido dos de carne que no teníamos ni uno y nos han robado esta noche la la latita que teníamos una putada además de que bruno está súper herido a ver qué dice katia día 10 las heridas de bruno tiene muy buena pinta espero que no sea muy tarde para conseguir los vendajes bueno vendaje le he metido uno le he metido uno y ahora está durmiendo pable dice bruno está muy mal herido no sobrevivirá sin vendajes bueno tenemos que tenemos dos más y bruno dice ayúdame por favor me duele mucho mi herida pero ahora está recuperándose y vendado así que supongo que bien vale katia ya ha montado aquí no tío no 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 mira la cama se puede desmontar pues molaría mil poder desmontar esto también soy gilipollas ponte a dormir bruno por favor vale tú katia mira esto a ver qué ha aparecido aquí ya pero ya lo he vendado a ver no sé vale aparece aquí los dos de comida perfecto y podemos meter de nuevo a ver si aparece dentro de un par de días más comida bruno tiene mucha hambre le voy a dar la sopa porque me deja ahora destrozarlo porque tenemos el hacha vale soy imbécil vale porque desde que tenemos la hacha me deja destrozar cosas bueno 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 y tendremos maderita no vale pues tú katia tú vas a hacerlo ahora vale vale este perfecto ha comido y está un poquito mejor pues va te toca a ti vamos a destrozar esto de aquí a ver cuánta madera aparece y también el armario genial esto no lo sabía veamos además va súper rápido además ya lo ponía para destrozar y tal y para reventar a gente vale perfecto tres consumibles tres maderitas genial vente para acá destroza también aquí porque si no de hecho no nos sirve de nada hombre de que va a servir pues bueno para tener materiales tío a ver que hay será todo lo mismo deduzco claro madera y consumibles perfecto perfecto bien bien no lo sabía perfecto donde más hay arriba si arriba y otro guay bueno vamos a dejar a bruno durmiendo esta noche y a y a katia vigilando perfectable mira aquí fuera también podemos ir súbete está súper depre pable pero en principio bruno se tendría que salvar esto lo podemos romper no este no vale qué pasa el hacha tiene uff vale que tiene varios usos pero a ver si puedo romper esto ya y ya está veamos si puedo romper esto y la mantengo vamos rápido que casi son las ocho tío perfecto 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 ya está ya son las ocho vale de noche pues veamos este sí este se va a quedar durmiendo claramente tú vigilas y tú pable vamos a ir a rebuscar pero donde veamos no me acuerdo la gasolinera lo teníamos casi terminada porque como veis tenemos un 81% de rebuscado digamos el aeropuerto había peligro pero tenemos muy poco aquí encontrado así que supongo que iré allí la casa tranquila ya dije que no iba en principio no iba a ir de nuevo vale ahora tenemos la hoja de sierra donde era que necesitaba la hoja era aquí verdad vamos a ir a la gasolinera creo que era aquí vale hojita destral para defenderme uff ya ocupo tres huevos ya lo sé pero es que esto para defenderme esto para abrir si es que hace falta y la hoja para romper barrotes vámonos vale vale mi montoncito ¿no? mi montoncito perfecto no me acuerdo si era aquí creo que sí eh sí aquí abajo era estupendo ratitas vale lo de siempre perfecto vamos empezamos a a cerrar la puerta es de reja pero puedo atravesarla con mi hoja de sierra genial a ver ya puede valer la pena este objeto se ha roto hostia es de un solo uso cojones no lo sabía tampoco bueno pues ya lo sabemos venga que sea interesante vale 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 vendas 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 para Bruno vale esto no me cabe pues nada fuera y aquí que tenemos guau cuatro ya ves libros también quiero el osito se va a tomar por saco de momento podemos construir una una guitarra eh que no sé para qué sirve no sé si para quizá para la tristeza ¿no? podría ser arriba lo teníamos todo mirado ¿verdad? creo que sí echamos un ojo sí sí bueno más o menos todo visto eh todo visto pues venga volvemos a casa yo creo que ya no vuelvo está el osito pero vale no tampoco me interesa demasiado creo a menos que alguien me diga todo lo contrario y volveré a por él venga volvemos día 11 ya día 11 estallido de delincuencia que coño están vivos los dos pero que les ocurre veamos se encuentra mucho mejor bueno menos mal solo hay que estar pendiente de él y yo he traído un montón de cosas interesantes de cinco diamantes ya ves vale ok veamos katia con mucha hambre herida leve con mucha hambre también fuatío a ver tú te vas a dormir pable tú bruno por favor levántate y cocina alguna cosa para katia y tú katia mientras vamos a ver si puedes fabricar la guitarra no puedo me rindo espérate un momentito porfa hostia agua agua no tengo fuck mira katia está en la mierda más grande necesito necesito esto me parece si pues katia hace el filtro a ver si acaba hace el filtro consigo agua le cocino y luego montamos la guitarra porque una está deprimida la otra está deprimida el otro también el otro también a ver si con la guitarra se les pasa que no lo sé ahora lo intentamos un cigarro me haría sentir mejor pero si tenemos cigarros fijaros lo de liar le voy a meter una venda a katia mientras que tengo tres aunque le clique dos veces no corre mirad como está pobre tú bruno antes de irte a la cama por favor cocínale algo a esta señora a esta mujer pobre no porque aún no está hecha el agua ok entiendo entiendo aún no está hecha el agua ahora la están la están montando aquí va a aparecer el agua tú te has vendado vendada vale con mucha hambre deprimida muy cansada te vas a tener que esperar te vas a tener que esperar que bruno pueda pueda hacerte sopa la guitarra lo que pasa es que no sé si perder es importante tener algo con el ocupar el tiempo la guitarra puede levantar ánimos si la tengo que fabricar me gustaría ponerla quería ponerla aquí cerca de la radio súbeme la radio pero no no cabe así que aquí arriba mismo a katia que tiene mucha hambre no le va a servir si le doy cualquiera de estas cosas vamos a estar un poco jodidillos aunque está mejor es pable tío si va a servir de que no no os deprimáis más a ver que pable vaya a hablar un poquito con katia que no sé si ayuda en algo ahora lo vemos eso no va a acabar nunca la mierda a un abrazo se les va algo con el abrazo no sé que están haciendo katia ya sabemos que estamos juntos en esto hablando mira deprimida hablando vale hablar sirve theater comfort perfecto hablar y la guitarra sirve perfecto perfecto y tú puedes tocarla genial hace días desde que fumé el último cigarro no entiendo cómo funciona el tema cigarros de verdad bruno lo siento pero no entiendo cómo funciona vale a ver esperemos aquí que esto termine vale se supone que tenemos agua ya o no si si perfecto perfecto pues haremos una cosita tú cocinas tú tocas la guitarra vámonos tú le cocinas alguna cosita podemos hacer una sopa vale solamente una sopa para katia y tú tocas la guitarra a ver si a ver si os recuperáis un pelín y esta noche estamos todos bien para poder vigilar y rebuscar etcétera vale katia tienes una sopa preparada tómatela me sabe mal porque bruno también está jodidillo de hambre se ha quedado aquí sentado y katia vete a dormir es que no puede con su alma las 4 de la tarde vale de nuevo me hace falta hostia lo del agua es una putada ¿eh? ¿dónde había agua? necesito el filtro todas las veces ¿no? para para que entre agua creo que sí necesito el filtro para ponerlo aquí para que me entren cuatro gotas de agua tela venga va que vamos a terminar el día me voy a ir a visitar algún otro sitio perfecto bruno súbete aquí vale fabricamos el agua y de hecho necesitaría otra destral de esas otra hacha porque aunque me sale el icono a ver ah mira aún la tengo ah no perdón perdón era la hoja de sierra lo que necesito perdón perdón correcto que solo tiene un uso igual que la ganzúa vale ok veamos veamos hoja de sierra puedes montarte otra o qué vale no necesitamos componentes y yo lo que quiero es encontrar alguna escopeta o alguna pistola rota vale vale pues vamos a acabar el día ya por hoy y vamos a ver cómo lo hacemos herido deprimido con hambre está estaba a dormir en la cama sí tú vas a vigilar pablo me lo voy a llevar otra vez ya me sabe mal que siempre se va a él pobre dónde vamos veamos plaza central se aconseja prudencia yo quiero agua bueno quiero de todo no sé si en algún sitio me indica comida materiales medicamentos armas piezas peligro gasolinera lo tenemos ya yo creo que ya está no voy a volver y en el hotel se aconseja prudencia montón de comida grandes cantidades voy a ir al hotel yo creo este pequeño pero lujoso hotel que antes pertenecía a la agencia de viajes pogoren lleva abandonado mucho tiempo los sagradores ya se han llevado casi todo lo de valor pero puede que hayan dejado algo dicen que por ahora allí vive un lunático inofensivo venga vámonos al hotel tú y te vas a llevar la ganzúa y la destral vámonos antaño noble y luminoso ahora es una sombra de sí mismo como nosotros a mí me daba la opción de romperlo o de cogerlo ¿habéis visto? lo he cogido y me ha saltado dos de madera no sé si no sé si de alguna otra forma rompiéndolo hubiera aparecido vamos a probar le voy a dar a romper a ver si me suma ¿no? lo que rompe más lo que puedo rebuscar yo veamos no lo sabré nunca pero deduzco que sí ¿no? que han aparecido consumibles que no estaban bien aquí me puedo esconder ahí está vale esto es un montonaco enorme no voy a poder voy a tardar un montón en quitarlo rompe, rompe no sé si es mejor tiene pinta de que es mejor romper hago ruido ¿eh? ahí lo veis hasta aquí arriba llega veamos una lupa a ver qué tenemos por aquí ¿quieres saber cómo engañar a la muerte? he cavado una tumba para mí mi antiguo yo quiero decir está enterrado bajo tierra cerca de este supuesto hotel estas tierras sagradas te purifican y conceden una nueva vida una que no puede volver que no puede ver el juez final vale aquí es donde ponía que había el lunático inofensivo ¿verdad? uy míralo ¿por qué hace tanto ruido? calla tío los escombros me bloquean tardaré un rato en recogerlos ya porque hay hay millones hostia el hotel tengo que es enorme ¿habéis visto? tengo que volver a todos lados tenemos que volver no sé si puedo subir aquí no sé cómo llegar mierda ahora no puedo subir tendré que abrirme paso aquí vale me abro paso me piro hago montoncito en la entrada como siempre y recogemos alguna cosa más parece que el tío de arriba no va armado así que bien y me estoy pensando si ir a la casa de ancianos a por agua porque joder con el colector me coge solo cuatro gotas y para hacer sopas necesito cinco creo recordar así que no muy bien vamos uff mirad es que vaya montonago vaya montonago de cosas que tengo por 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 recoger venga va quita esto vente aquí hombre no ay que he soltado el el arma esto para mi vale perfecto veamos es que hay montones de runa aquí tenemos una tengo otra me vendría muy bien una pala vale lo siguiente próximo día palita eh así aparte de que tarda mucho no sé si se cansa también supongo que sí además son dos pero mira luego aquí hay un montón de cosas vamos pable pasa que también hay un par de sitios que yo vea para esconderse tiene pinta de que puede haber peligro va tío que son las cuatro ya tengo que irme mierda pues debe ser hasta las cinco que deja vale 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 pues va pilla todas las cosas todas las que podamos corre 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 pues nada me piro no ha valido la pena hacer el montoncito porque me he tenido que ir vale vámonos a día que es día 12 creo día 12 vamos a dejar el vídeo ya digo aquí viendo cómo está el tema otra vez alguien vino por la noche para quitarle las cosas por la fuerza las heridas no pintan nada bien parece algo muy serio nos han quitado agua comida y medicamentos a katia se encuentra mucho mejor solo hay que estar pendiente de ella vale pues vamos a dejar el vídeo aquí el próximo día continuamos con el día 12 a ver si podemos montar una pala hacer o encontrar más agua y intentar curar de nuevo a bruno vale así que como os digo siempre si os ha gustado el vídeo dale a like si no a dislike en comentarios lo que queráis y agradecen un montón y nos vemos en el próximo un saludo